Los miembros de la Junta Directiva aprobaron los contratos en la forma que ha salido de ese informe, indudablemente que tienen que explicar ante los tribunales las consecuencias de esos actos. Porque según la misma Ley General de la Administración Pública y la Ley del Seguro Social, son responsables ya sea por dolo o por culpa, cualquiera de los dos. El dolo es muy difícil probarlo, pero se podía llegar a probar. Pero la negligencia o culpa sí, porque el simple hecho de participar en una decisión y votar a favor sin tener en cuenta la responsabilidad que viene con ello, entonces se incurre en culpa o negligencia. Y lo que algunos miembros de la Junta Directiva han manifestado, que cuando la Administración y la Dirección del Seguro Social les presentaban un proyecto y les decía, bueno, si es que si no probamos esto, ¿cuántos miles de pacientes dejarán de ser atendidos? ¿O no tendremos servicio de ambulancias en tal ciudad y esto no puede ser porque va en contra de la salud y de la vida de los hondureños? Yo les preguntaría a ellos, porque esta es una cosa que ataña a todos los hondureños. Sobre todo a los de la empresa privada que están ahí, que son tres miembros. Recuerden que la Junta Directiva, la mayoría es del sector privado. Esto es lo más grave ahora. Que habían pedido eso y se lo dieron. Entonces, la dirección y la administración de la institución estén malos del sector privado, no del sector público. Entonces yo les preguntaría, en sus respectivas empresas, ¿ustedes harían eso? Yo estoy seguro que no. No se dejarían engatusar por un gerente o un administrador que les venga a coaccionar de esa forma. Porque estarían sus intereses por medio. Una mala decisión significaría perder la empresa misma. Eso no se debe admitir. Esa no es una excusa aceptable. Un empresario hoy me venga a decir que no se había colgado en los precios del mercado y que aprobó eso así, ciegamente. Es una contradicción. Entonces no es un empresario. Y el otro momento es cuando se ejecuta la resolución. Porque según la ley, la supervisión y la evaluación de la ejecución de la resolución de los acuerdos le corresponde a la Junta Directiva. Así es que no es cuestión de que yo ya aprobé y me desprendí del tema. No, aprobé, pero sigo la supervisión y la evaluación. Le doy seguimiento al proceso. Si en el proceso salen las cosas malas, pues yo puedo rectificar a tiempo. Y no dejar que las consecuencias luego se desborden y que arrastren consigo a todos. Incluso los de la Junta Directiva. Usted no manifestaba, abogado, al comienzo de la entrevista sobre cuando un miembro de la Junta Directiva vota en contra y tiene que justificar por qué está votando en contra. Escuchemos a continuación brevemente cuando la asesora legal de la Junta Directiva del Seguro Social hablaba sobre este tema anoche en 30.30. He escuchado algunas versiones que dicen, bueno, si no hay responsabilidad de toda la Junta Directiva sí puede haber responsabilidad en aquellos que votaron a favor de ciertas compras o de ciertos procesos que después resultaron que eran irregulares. O sea, no generalizar con todos los miembros de la Junta Directiva sino que individualizar cada uno de los puntos en los que supuestamente hay irregularidades si votó a favor o votó en contra. ¿Es posible esto? El voto a favor o en contra de un procedimiento, de una autorización a contratar no debe ser motivo de determinar responsabilidad. ¿Por qué? Porque quien es responsable del seguimiento de esa contratación usted licita, usted somete a concurso. Si, por ejemplo, en un proceso, en un proceso de compra, etcétera al final en la Junta Directiva él votó en contra, yo voté a favor viene el Tribunal Superior de Cuentas o viene la Fiscalía investiga si hay un acto de corrupción, finalmente ante eso yo quedo en el mamo y él queda libre. ¿Es posible eso? No, para mí no debe ser posible. No puede ser posible porque abajo donde están los órganos... No, porque usted votó en contra, yo a favor. Yo le necesito... Actos de corrupción. ¿Qué vamos a hacer, actos de corrupción? Vamos a implicar a una Junta Directiva que usted le llega con estos documentos, le plantea los análisis comparativos y analíticos que ha hecho esos miembros de la Comisión Evaluadora. Llegaron, le plantearon, le pusieron el data show, le presentaron los informes, no solo escritos, sino que dictámenes e informes, no solo escritos, sino que proyectados y le dicen, se hizo la valoración y el análisis comparativo y de acuerdo a esta se recomienda, ellos emiten un informe y un acta de adjudicación. ¿Verdad? Elaborar su informe y en base a ese informe se hace un acta de adjudicación y posteriormente se emite una resolución. ¿Quién firma todo eso? La parte administrativa. Entonces, abogada, en su opinión, si hay o no actos de corrupción ahí, la responsabilidad recae en... Habría que determinarlo, porque aquí no estamos imputando ningún tipo de responsabilidad ni presumiendo culpabilidad. Entonces, pero bajo su opinión y que usted le establece, según me dicen, en lo que ha leído de la ley del Seguro Social y de la ley de contratación del Estado, cuando yo le pregunto de quién podría ser la responsabilidad y usted me dice que hay que averiguar, ¿podría ser en algún momento de la Junta Directiva? Tiene que determinar... No, definitivamente no. Entonces, solo que a la administración... Tiene que determinar... Bueno, yo me voy a permitir disentir con mi buena amiga, la abogada Suya Patumán. Explico de nuevo. La supervisión y evaluación en la ejecución de toda decisión tomada en la Junta Directiva es de la Junta Directiva. Esa es una regla de simple administración, pero está en la ley de la Administración Pública. En cualquier Junta Directiva. Así es. Entonces, sí es responsabilidad de la Junta Directiva investigar cómo se están haciendo las cosas. Claro, hay dos formas de investigarlo. Que ellos se agencien de los mecanismos, que la Junta Directiva pueda confiar en ellos, o que la Administración se lo haga saber, que pide informes sobre cómo van las cosas. Eso, toda Junta Directiva, con algún grado de racionalidad, que esté investigando cómo se esté ejecutando, por ejemplo, un contrato, un contrato de obra pública, un contrato de suministro, un contrato de consultoría, tienen que estar al menos conociendo los informes periódicos de la ejecución de ese proyecto, porque son decisiones que ellos tomaron y en donde está involucrada una gran cantidad de dinero. Pero, mire, la Junta Directiva entra en dos momentos en los contratos administrativos. Ya en el contrato propiamente. Uno, autoriza la firma del contrato. Y dos, después, de previo autoriza el contrato y después autoriza la firma del contrato. Y después aprueba, ya firmado, aprueba el contrato. Se conoce todo el proceso. Así es. Entonces, no pueden venir a decir que no conocen lo que está sucediendo, porque eso, de conformidad con la ley, no se puede excusar. La ley habla claramente. Una violación a la ley, al reglamento, a los instructivos, a lo que sea, se llama negligencia. Independientemente de si hubo intención o no, pero el simple hecho de participar, ya hay responsabilidad. ¿Y esa responsabilidad es compartida o es individual? Por ejemplo, cuando Edgardo consultaba, bueno, si tal proyecto de forma irregular, tal contrato se aprobó, yo voté a favor, el otro en contra, ¿se procede contra uno y contra el otro no? Los que votan a favor y el contrato tiene, pues, es un contrato amañado, con problemas, ellos son responsables directamente por las consecuencias. Los son administrativa, civil y eventualmente criminalmente, eso solo los jueces lo pueden decir. Pero los que votaron, los que no votaron a favor, por ejemplo, si alguien se abstiene de votar, es responsable también. Porque según la ley, solo se exime quien vote en contra. Y si vota en contra, también puede incurrir en responsabilidad, si no deja consignados los motivos por los cuales está votando en contra. O sea que se salva solamente si usted votó en contra y dejó claramente especificado los motivos de peso por los cuales usted está votando en contra determinado proyecto o decisión de junta directiva. Así es, eso es. Para usted no hay vuelta de hoja ni hay mayor discusión sobre este tema, más que esperar la auditoría entonces del Tribunal Superior de Cuentas para que ellos determinen el grado de responsabilidad de las personas involucradas en cada uno de los casos. Bueno, aquí hay otro tema, y es que aparentemente todo se le quiere dejar al Tribunal Superior de Cuentas. Con lo que tenemos hasta ahora, de lo que ha informado la Comisión Interventora, el Ministerio Público ya podría haber radicado acciones criminales como lo hizo con dos personas ya. Todos aquellos que al interior de la institución hayan participado en cualquier instancia y en cualquier momento del proceso, ya sea de las contrataciones o de lo que sea, y que se le pruebe de que efectivamente ha incurrido en responsabilidad, el Ministerio Público está obligado a prerradicar las acciones criminales. No hay necesidad de esperar al Tribunal Superior de Cuentas. Pero por presiones políticas se modificó la ley y se dijo que fueran las juntas directivas que nombraran al Auditor Interno. ¿Con qué propósito? Para que sucedan estas cosas. Para que el Auditor no pueda decir nada porque si no lo van a sacar. Audita a las mismas personas que lo colocaron. Y el Director del Seguro Social le responde a los mismos políticos que lo colocaron. Así es. Entonces, al final de cuentas, aquí lo que tenemos es una trama, una trama institucional, es decir, institucionalizada. Todo el sistema de controles falla porque cada quien cree que no debe hacer todo aquello que de repente está obligado a hacer porque puede dañar, puede dañar intereses de alguien, puede dañar intereses de políticos, de gremios, de empresarios, de todo, hasta de sindicatos. Porque están metidos los sindicatos. Ahí hay tres representantes de los sindicatos. Hay representantes del Colegio Médico. Y todos ellos no se preocuparon por la institución al final de cuentas porque lo que están diciendo es que ellos no son técnicos, que ellos no se daban cuenta. Pero por Dios, ¿cómo es posible que a su institución la hayan destruido así, hayan permitido que la hayan destruido así? Eso es inexcusable. Ellos tienen que explicar, no solamente ante el país, ante la nación, sino que ante los tribunales, por qué actuaron así. Y que los tribunales determinen si son responsables criminalmente o no. Pero administrativamente lo son. Y civilmente yo creo que habrá que también buscar por ahí, y eso le corresponde a la Procuraduría General de la República, que es otro elefante blanco, que ya debía estar en este momento erradicando las acciones civiles contra los que han causado daño al instituto sin esperar el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Y usted considera, desde su punto de vista, que deberían existir entonces las juntas directivas, ya que pues al final del día se hace un poco de lo mismo que planteó la dirección, o por lo menos en los casos que se dieron a conocer en este informe? Mire, las juntas directivas lo que tienen son integrantes del sector privado y del sector público. Pero al final de cuentas, lo que se revela ahí es que estas instituciones hacen participar al sector privado para involucrarlo en todas las tramas de corrupción que se inician desde las más altas esferas políticas. Al final de cuentas es como un Estado fascista. Los Estados fascistas son esos, que todo lo corporativizan en función de la política. No hay una institución que esté fuera del Estado. Todas son parte del Estado. Y desde el momento en que los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos, y la sociedad civil está participando en un órgano corporativo, como es las juntas directivas, están convirtiendo al país en un Estado corporativo. Y yo creo que debe asumir el Estado su responsabilidad. Ahí lo que deben dejar es al funcionario que realice las funciones, porque está visto que una institución como el Seguro Social, que está manejado por el sector privado y no el sector público, ha fracasado rotundamente. Entonces demuestra que el sector privado no sabe administrar tampoco los intereses del Estado. Son buenos para administrar sus intereses, pero no para administrar los intereses del Estado. Así es que deben ser eliminados las juntas directivas y dejar que el gobierno se responsabilice de la ejecución de las instituciones autónomas.